¡Muy buenas a todos chavales! Aquí España y Fury, como estáis viendo, aquí quieren hacer equipo conmigo, ¿vale? Y este hombre no me dejaba tranquilo, a ver si se vaya de aquí, ¿vale? Y me deja porque quería hacer equipo conmigo Como estáis viendo, estamos en un nuevo episodio de Watch Dogs 2, en el que vamos a hacer un episodio bastante épico Porque teníamos que iniciar una emisión anteriormente y lo dejé para el día de hoy, ¿vale? Como siempre, dejad vuestro like para compartir con vuestros amigos y apoyar el vídeo Un saludo en la descripción, siempre viene bien que os voy a saludar a todos, ¿vale? Así que si queréis un saludito, dejad el like y aquí en los comentarios me lo dejáis También deciros que se suscribáis al canal, mira, se ha ido, Admiral Aderal, ha abandonado la sesión porque yo no he hecho equipo con él Esto es de admirar, ¿no? Admiral, admirad a él, bueno, me lío, ¿vale? Aquí iniciamos misión y vamos a ver qué nos dicen porque ya sabéis que está todo muy épico últimamente Bien, relax, ¿eh? Concentración Bien hecho con los carteles Queríamos una reacción y la tenemos ¿Sí? Pillamos un correo entre Thras y sus lameculos Está muy cabreado Pretende aprobar una ley contra grupos con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas Nosotros Eso parece un plan digno de invite Por eso también ayudan a Thras Tienes que colarte en el despacho de la presidenta Ah, Mary Katzkill ¿Y? Esto es para abrir la puerta trasera de sus servidores ¿Otro USB? Podría abrir una tienda con ellos Mejor no vendas este Interesante Interesante A ver Tenemos que ir al despacho de la presidenta Instala una puerta La última vez que estuve aquí las cosas no fueron muy bien De hecho fue un desastre Sí Mal recuerdo Debido a eso han reforzado la seguridad, por cierto Vaya, qué buena noticia Vale Vale La puerta la podemos abrir Vamos hacia arriba A ver qué tal ¿Puedo saltar por aquí? Ahí, nosotros como los gamberros Saltando por aquí Bien A ver, por la puerta puedo entrar, ¿vale? Pues no Vale, tengo que obtener la clave Y para obtener la clave Imagino Que tendremos que usar nuestro Ratoncito Pérez Vale Aquí Un saltito Y hacia adentro Vale Para sacar esto necesito también la clave Pero podemos ir hacia arriba Bien A ver si encontramos la clave de alguna manera Vale Podemos entrar por aquí Bien Área restringida Cuidado, ¿eh? Vamos a mirar Vale Y parece que la clave puede que... Vale Hackear a este hombre Eh Vale Clave de acceso Bien La clave la tenemos Perfecto Jeje Vale Por aquí viene uno Y por allí hay otro Vale Ahí hay uno A este que lo llamen por teléfono Vale Voy a abrir esto Imagino que se hará de un circuito Sin que se den cuenta Corre Vale Circuito abierto Eh Eh Vale Descansan Pito Pato Ya la hemos liado otra vez Ya la hemos liado de nuevo Se han pedido refuerzos ¿Sabes? Eh Eh Vale Vale Que nos la lían, eh Que nos la lían Cuidado Vale Aquí hay uno Cuidado que me disparan por detrás ¿Quién es? Vale La policía que estará por fuera Vale Aquí hay uno Recarga Pero no muere Vale Vale Ese está muerto A ver, aquí Vale Contra cubierto Contra cubierto no Madre mía Aquí está Eche Vale Que tiene la ropa ahí De camuflaje ahí Todo guapa Cuidado con Eche ahora Muere 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 No Vaya tiraco Que me han dado Vaya tiraco Que me han dado Compañero Vale Tenemos que hacer algo Tenemos que entrar Con un poquito más de precaución Porque como habéis visto Nos han dado un placa placa En toda la boca Y son muchas personas Las que vienen Entonces Invasión de hackeo Como objetivo Puedes revelar La presencia de un hacker Si hackeas el vehículo En el que se encuentra Vale No me interesa para nada Por ahora Pero Vale Tenemos que entrar aquí Es fumado Me dice ¿Sabes? La última vez Que estuve aquí Las cosas no fueron muy bien Claro De hecho Fue un desastre ¿Estás malado? Que mal recuerdo Debido a eso Han reforzado la seguridad Por cierto Vaya Que buena noticia Vale No me diga Que tenemos que obtener De nuevo la clave Vale Vamos allá El cochecito Le re El cochecito Le re Y Para arriba Venga arriba Bien Por aquí Correcto Anteriormente Entramos por aquí Vale El tío que tenemos que hackear Está allí Vale Perfecto Hackeado Bien A ver Ahí hay Como una Trampilla Aquí hay una puerta Vale Esto lo voy a abrir ¿Vale? Ya Espero que no me ven Desde la parte izquierda Porque por el mapa Estoy viendo que hay alguien Vale 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 Perfecto A ver A 20 metros Hay algo que necesito Vale Y aquí no hay nada Una cámara Vale Bien Ese está muerto Cuidado que te ve Que te ve Compañero Y va a alertar A todo el mundo Vale Parece que no se ha dado Lo cuenta Un poquito torpe ¡No! Cállate Niñata Vale A ver si no vienen Por aquí Vale Este está muerto Perfecto Vale Yo tengo que ir Donde arriba Para ir arriba Necesito coger al ascensor No me jodas No es que alguien No veo Vale Muerto Perfecto Y ahora aquí Voy a quitarle Esto Vale Bien Cuerpo Cuerpo Dale Cuerpo Cuerpo Bien A ver Entramos por aquí Vale Aquí Perfecto Entramos aquí dentro La clave La clave A ver que hace aquí Instalando una puerta Espero que no me maten ¿Eh? Vale Ahí hay alguien Bien Aquí Perfecto Móvil pirateado Grabaremos todas sus conversaciones Tendremos todo lo que diga Bien ¿Algo más? Ve a la sala de servidores E instala la puerta trasera Voy por delante Vale Aquí ni nada Vale Esta la están llamando Por teléfono Venga prima Que te van a llamar por teléfono Pero Para darte Una anestesia corporal Bien Anestesia corporal A ver Tenemos que ir abajo ¿No? Si Vale Esto lo abrimos Y vamos a ir ahora A la parte de abajo Vale Es más hacia debajo Más a la parte de abajo A ver si por aquí hay una escalera Si Nena Si Vale ¿Esto es una fotocopiadora o algo? A ver Servidores Aquí tenemos que entrar Madre mía Bueno 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 Lo que tenemos aquí A ver Vale Aquí tenemos corriente Aquí tenemos corriente Aquí también Aquí también Vale De aquí le falta corriente De aquel lado Vale Por el techo Le tenemos que dar corriente A este Vale Perfecto Le damos corriente aquí Y ahora le faltaría en el otro lado Que le tenemos que dar corriente Con este Lo abrimos por aquí No Ahora Vale Ya tiene corriente Los tres Perfecto Ahora tendría que darle corriente A este lado Para abrir Este Por el techo Que no tiene Bien Ahora Este Está abierto Y le damos Primero Hacia un lado Vale Aquel tiene Aquel tiene Pero haría falta Que este tuviera Entonces Le vamos a dar A ese lado Para que coja aquí A ese lado también Abrimos aquí Vale Vale Perfecto Ahora faltaría De esta parte Vale Que viniera aquí ¿No? Esta parte Que viniera aquí Pero esta parte Va desde allí Bien Vale Vale Ábrete Césamo Madre mía La que tenemos que liar ¿Eh? Vale Esta tiene Ahora Esto tiene Y le tenemos que dar corriente Por aquí Para abrir este candado Así se ve mejor Vale Ahora Este tiene para todos lados Este necesitaría corriente Por arriba Y por abajo Vale A este le ponemos Por aquí Pero perdería la esencia Del otro lado Bien Podemos abrir este Un lío ¿No? Madre mía Que lío Vale Bien A ver Ahora por el otro lado Bien Por el techo Y por la parte izquierda Bien A ver Por aquí Por aquí Lo tenemos Bien Y ahora Tendríamos que abrir Vale Tendríamos que abrir ¿Por dónde? Vale Le tenemos que dar Al techo Y al techo Le tendríamos que dar Como última opción Vale 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 Es el que abre los cuatro Bien Entonces Entonces Primero Le vamos a dar aquí ¿Vale? Vamos a abrir Este Le vamos a dar Al techo Le vamos a dar También Aquí a este lado Y vamos a abrir El candado Perfecto Ahora tiene corriente Aquello también Y vamos a poder Hacer Lo que nos queda Que sería Abrir Este candado Si señor Venga Objetivo cumplido Vale Vale Pitando Pues lo intentaré A ver La puerta de salida La puerta de salida Era por aquí ¿No? Vale Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Fuera Venga Lo siento Vale Vámonos Con la moto Fuera Bien Misión cumplida A ver No sucede nada La policía La policía No me va a hacer nada Ya lo digo yo A ver Aquí Mantenga la calma Detenemos en CTOS La policía Llegará pronto Y si La policía Llegará pronto A ver Bien Trabajando en el algoritmo De Invite Para joder Atrás Bien Oye Uno de los otros candidatos Está dando un mito electoral En frente del ayuntamiento Puede que nos veamos allí Bien Pues vamos allá A ver Abrimos la aplicación Reúnete con Sitara A ver Sitara ¿Dónde te encuentras? Noodle Maps Aquí Cerquita Vamos allá Vale La policía viene por mí ¿No? Bueno No preocupéis No preocupéis Porque ahora hacemos así Pipan Es hacia la izquierda Hacia la derecha Perdón Venga Ahora nos metemos Por este lado Pip, pip, pip Y nos tenemos que reunir aquí ¿No? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Yo estoy ya Ni la policía Ni Sitara Estoy yo Spine Fury Tranquilos Las empresas De información Son expertas En separaros De vuestra información Parece que Teresa Moretti Tiene posibilidades Con Invite De por medio No hay elección segura Belweather Es capaz de influir En los votantes De todo el puto país Y Zras será quien Les haga la cobertura Por eso están Tan importante Pues desde que accedimos Al código de Invite Zras se hunde En las encuestas Invite está acojonada Eh, M Tienes que oír Lo que hemos grabado ¿Vale? Este Es Zras Hablando con Mary Katskill La presidenta de Invite No podéis hacer algo Está yendo fatal Veámonos en persona Tengo la manera De enderezar todo esto Gracias a Dios Pásate por mi ático Refuerza la seguridad Allí nos veremos Muchas gracias Muchas gracias Mary Lo mantendremos en secreto Grabaré lo que sucede Y lo usaremos Contra ellos Yo te ayudo Su carruaje Lo espera señor Gracias señor Bien Yeah Vamos allá A ver que tal Ya me diga que tengo que coger A esta furgoneta Si La tengo que coger Algo me dice Que la seguridad Va a ser una locura He investigado un poco Está lleno de cámaras de seguridad Podemos usarlas Para saber que pasa Cámaras de seguridad Para saltarse la seguridad Exacto El voto Es una de las pocas cosas Que nos quedan ¿Sabes que Invite Registra los patrones de votos? Claro ¿Qué tiene de malo? Aderecha Me gusta recortar camino Ahí está Allá va con el balón En los pies Y ninguno lo podrá detener La 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 Vale voy Y pa Y pa Y pa Y pa Ahí está Bien Money 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 Aquí sentado 658 dólares Perdón Pero voy yo ¿Vale? Perdón Pero voy yo 80 metros Tenemos que entrar por aquí Vale Vale, grúa Vale, bajamos la grúa Bajamos la grúa Aquí Pero que no te caiga encima No baja más No baja más No baja más Vale Pues habrá que cogerla arriba Habrá que subir por las escalerillas Vale, aquí si baja, ¿no? Perfecto Vale, me voy Corriendo compañero Vámonos Yo quería ir más rápido de lo normal Y no se puede correr tanto Arriba Vale Llegamos a este punto Y aquí ¿Qué hacemos? Vale Colarse A ver Señor Nemec Qué sorpresa Sorprendido Sorprendido Quizá de sus errores Eso no es justo La señora Caskill y usted Me prometieron que Yo nunca te he prometido nada, Mark Las promesas son cosas de niños pequeños, Mark ¿Chantaje? Lo sé Yo Ojalá se me hubiese ocurrido algo mejor Pero El cliché aún no funciona Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark Soy un congresista de los Estados Unidos Resumiendo, mi querido Mark Te estás hundiendo Y no podemos permitirlo Es hora de pasar al plan B ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos Por si te interesa Creí que tú programaría que me reeligieran Los milagros Son para perdedores, Mark ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo va mal Recuerda Mantén la boca cerrada No como en esas fotos Además Siento mucho todo esto Espero que vaya mejor Interesante Objetivo cumplido Reúnete con Gurech En el tejado En el ajo Perfecto Vale, perfecto Aquí está la grúa O sea, eso de no ser muy rápidamente No sé por qué Pero a ver Trepa Cogemos la grúa Bien Tenemos que subir ¿No? Vale Madre mía Cómo sube todo de rápido Vale Y tenemos que ir ¿Dónde? Hacia aquel edificio ¿No? Vamos Opa Bien Hacia allí, compañero No, hacia el otro lado Bueno Va al contrario Vale Ya que estamos Le damos Vale, vale, vale Que poneis un candadito ¿No? Bien Poneis un candadito Lo que tenemos que hacer Es llegar a la torre Y una vez que lleguemos a la torre Ya lo tendremos que hacer Todo completado Pero antes tenemos que llegar Vale Ahora dale hacia adelante ¿No? Ahí Vamos Mientras le vamos dando Hacia el lado también Vale Bien 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 Todo correcto Vale Y como vamos a poner A los del candado Creo que vamos a tener Que coger Y bajar aquí ¿What? ¿Bantallas negros? Vale ¿Qué va a hacer saltar o qué? Ah, que va a hacer Oye, Marcos ¿Cómo va eso? Vaya, mira eso ¿Ah? Desde aquí se ve toda la ciudad Hay un huevo de gente ahí Un huevo de gente Sí, puteada Sí, puteada pero bien ¿Qué? No se dan cuenta Están Cegados Menuda mierda Nos costará la vida Transformarlos en seres humanos Ya te digo Tío Vale Busca las pruebas Yo montaré la salida Bien Tenemos que entrar En el edificio ¿En serio? Vale, un helicóptero Vale, un helicóptero Y un gran edificio Tenemos que subir Objetivo cumplido Descarga las pruebas ¿Ese es el congresista? No Me parece que es un helicóptero Que te den Vale Cojo la grúa Arriba, compañero Tendré que llegar con la grúa De otra manera no se puede Bien Cogemos la grúa Ahora vamos a bajar Y vamos a ir hacia el otro edificio Bien Perfecto Esto Correcto A ver si podemos subir por aquí Bien Vale Y aquí una escalerita Perfecto Ahora aquí hay otra No Esto no es una especie de escalera A ver si por aquí No Vale Por aquí es más alto ¿Dónde va Manuel? De mi carne A ver Circuito Interesante Interesante Hackear Pero el circuito ¿Dónde se encuentra? A ver Creo que vamos a tener que subir por aquí Bien Bien Descarga las pruebas ¿Dónde va a ir shuleando? Bien Por aquí Vale Bien Esto lo tenemos que abrir Vale Abrimos esto Y ahora tendremos que abrir El montacargas Bien Ya tenemos corriente Perfecto Tenemos corriente Para poder Entrar por aquí Y poder subir A la parte de arriba Bien Una vez que subamos A la parte de arriba Ya podremos descargar Las pruebas Aunque aquí tendremos Que sacar algo más Pero bueno Lo importante Está aquí Venga Subir arriba Vamos allá Vamos Bien Vale Aquí me marca algo Me lo marca en el suelo Como que podamos ir por aquí Vale Tengo que subir a la parte de arriba Y a la parte de arriba Se sube por aquí Bien Esto lo tenemos que Abrir para que nos dé corriente Bien Perfecto Grúa Tenemos que bajar la grúa Para subir al techo ¿No? Vale Por lo que veo Sí Vale Vamos abajo Abajo compañero Un poquito más allá Venga Va llegando Va llegando Vale Un poquito doblado ¿Vale? Un poquito doblado Pero bueno A ver Aquí podemos morir Bien Estamos recuperados Bien Aquí una cámara A ver La cámara esta Dinero Vale Tenemos que entrar por aquí Pero tenemos que Hackear a alguien Están borrando las pruebas Consíguenos acceso Marcus Antes de que terminen Os meteré en el sistema Aseguraos de usar la red de boots Para abriros paso Y descargar todo lo que podáis Pero Cuando empecemos a descargar Sabrán que estás dentro No sería una fiesta Si no lo hicieran Y tengo una sorpresa Para ellos Vale ¿Cómo lo hackeamos? ¿Cómo lo hackeamos eso? Vale Lo que voy a hacer es Subir arriba Vale Arriba 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 Cuidado que te ven Vale Venga Llega por aquí Voy bajando Bien A ver Que no nos vean Vale A ver Este tiene dinero Vale En la parte de arriba No hay mucha gente Así que podemos andar Por aquí Vale Allí hay algo Para hackear Eh Cuidado Calla Creo que no se ha dado cuenta Nadie No nos compliquemos la vida Te voy a detener No, no ¿Cómo no detener Tommy? Vale Ya la hemos liado de nuevo Ya la hemos liado de nuevo Compañeros Vale Vale Perfecto Esta es buena Bien Vale Es que tengo que hackear algo Vale Vale Cuidado La puerta está abierta Así que si la puerta está abierta Ahora tendríamos que ir a otro lado Vale Este tiene la llave Perfecto La llave de donde Estoy aquí señora Estoy aquí Bien A ver Va a venir Por la escalera Vale Tenemos que ir aquí abajo Eh ¿Dónde va? Vale Parece que no hay nadie más Así que nosotros Por favor Por favor Por favor Por favor No me haga nada Descargo las pruebas Y me voy Vale A ver ¿Dónde viene? Vale Se ha hecho muerto ¿Dónde hay más? Muere Vaya arma me he comprado Chaval Vale Venga Azal Vale Muerta Esfumado A ver Venga Vamos Descargando las pruebas La señora Este es un tío Muere La señora No le hacemos nada Pero los hombres sí A ver A ver A ver Cómo salimos Escapa del ático A ver A ver ¿Qué es lo que tienen preparado para mí? A ver Vale Bien Madre mía Madre mía cómo se escapa el compañero Sí 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 Se solicita Tenemos un testigo Oh oh Esta es la descripción del sospechoso Huir Vale Vale Hemos ha quedado el semáforo Aquí le podemos meter ahora Vale Que revienten los coches No No han reventado Vale Este Hacia el otro lado Perfecto Tenemos que huir Vale Y esto También Ha reventado Mi coche Vale A un peatón No Me he cargado mi coche Vamos Mira una moto Una moto Corre Coge la moto Coge la moto Y vete Coge la moto y vete Antes que te maten Bien Bien Con la moto Fíjate que no me cogen Ni el helicóptero Ni nada A ver si la moto A ver si el helicóptero No me deja Venga Corre Corre Bien A la fuga Vámonos Bien Dehase Vamos Misión cumplida Perfecto Si señor Mira aquí Uno con dinero Yo es que ya veo Cuadraditos azules Vamos Seguidor ahí Bueno Nivel 16 A ver Que me dicen Los compañeros Marcus Ya tenemos Ya tenemos su plan B Van a por las máquinas de votación Las máquinas de votación No están protegidas Solo tras las votaciones Con los datos de Invite Pueden ignorar los votos Antes de que el votante Dea la palanca Ya se ha descubierto Donde se guardan las máquinas Te estará esperando Junto al fuerte ¿El fuerte? Voy Ah Marcus Una cosa Será mejor Que lleves explosivos Esperaba que dijeras eso Vale Nueva misión Disponible Compañeros Nueva misión Disponible Y quiere que lleve Explosivos Así que bueno Como estáis viendo Este episodio Fue muy Muy bueno Para seguir Con el modo Campaña De Watch Dogs 2 Como siempre Like favorito Para compartirlo Con vuestros amigos Ya sabéis Dejad vuestro comentario Suscribidos al canal De TGN en español Activad la campanita De notificaciones Para que os llegue Siempre a vuestros dispositivos Como que hemos subido Vídeo Y en la descripción Tendréis tanto Twitter Como Facebook Para seguirnos Un saludo Hasta el próximo vídeo Adiós